Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más que tiene relación con la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos el conjunto ítalo-suizo Alfa Romeo Racing confirma al chino Wang Yuzhou de cara a la temporada 2022 de Fórmula 1 y bueno, sin que sea una sorpresa para absolutamente nadie, el joven piloto chino se va a convertir en piloto titular de cara a la siguiente temporada 2022 de Fórmula 1 y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la parrilla de Fórmula 1 de cara a la temporada siguiente quedó completada luego de la última confirmación una ya esperada la de el chino Wang Yuzhou, actual piloto de la categoría Fórmula 2 y de la Academia Alpine como piloto oficial del equipo ítalo-suizo Alfa Romeo Racing, uniéndose a Valtteri Bottas que también será un recién llegado a la estructura Sauber bueno, Sou recordemos que aterrizó en Europa en el año 1015 cuando empezó a competir en la categoría Fórmula 4 un año después pasaría a la Fórmula 3 donde estaría tres años entre las estructuras de los equipos Motopark y Prema sumando un total de dos triunfos en 2019 el joven piloto chino, oriundo de Shanghai, ascendería a la categoría Fórmula 2 junto al conjunto, junto a la escudería Uni Virtuosi que ahora va a recibir financiación directa por parte del piloto chino bueno, como sabemos Wang Yuzhou fue de menos a más consiguiendo su primer triunfo en el año 2020 donde terminó sexto en el campeonato y sumando un total de tres triunfos en la presente temporada 2021 de la que aún todavía quedan seis carreras repartidas en dos eventos y donde es segundo clasificado justo detrás del piloto reserva de Alpine el italiano-australiano Oscar Piastri y el piloto de la Ferrari Drivers Academy, el ruso Robert Schwarzman luego de varios intentos fallidos en los años recientes Wang Yuzhou se convierte en el primer corredor chino que se convierte en piloto oficial de la Fórmula 1 abriendo una interesante etapa en su país que puede funcionar como catalizador para una afición con la que la máxima categoría lleva soñando desde hace mucho tiempo bueno, esto fue lo que dijo esto fue lo que dijo Frédéric Fassiur quien es el máximo responsable tanto de la estructura suiza Sauber y el equipo también italiano-suizo Alfa Romeo Racing es un placer dar la bienvenida a Wang Yuzhou Alfa Romeo Racing es un piloto muy talentoso como lo han demostrado sus resultados en Fórmula 2 y estamos ansiosos por ayudar a que su talento florezca aún más en la Fórmula 1 con una asociación muy exitosa con Valtteri estamos deseando dar la bienvenida a todos los nuevos aficionados chinos que se unirán al equipo Alfa Romeo Racing es una marca histórica que encarna el espíritu de la Fórmula 1 y haremos todo lo posible para que la experiencia de nuestro deporte sea excelente en China bueno, y esto fue lo que dijo el protagonista de esta nota noticiosa o sea, el nuevo piloto chino Fórmula 1 oriundo a Shanghai, Wang Yuzhou soñé desde muy joven con escalar lo más alto posible en un deporte que me apasiona y ahora el sueño se ha hecho realidad es un privilegio para mí comenzar mi nueva carrera en la Fórmula 1 con un equipo icónico un equipo que ha introducido tantos talentos jóvenes en la Fórmula 1 en el pasado ahora el sueño es realidad me siento bien preparado para un inmerso desafío de la Fórmula 1 el pináculo de mi deporte junto con un talento probado de clase mundial en Valtteri Botas deseo agradecer al equipo Alfa Romeo Racing por esta oportunidad el próximo año el objetivo será aprender tanto como sea posible y lo más rápido posible ser el primer piloto chino en la Fórmula 1 es un gran avance en la historia del automovilismo chino sé que habrá muchas esperanzas en mí y como siempre tomaré esto como una motivación para mejorar y lograr más y con esto me despido, adiós, comifuera, chao